¿Por qué no se puede publicar 16.com en Facebook? ¿De qué es el contenido? El día de hoy en este video te hablaré de por qué no lo puedes publicar, comentar o hacer mención de 16.com. Así que quédate hasta el final del video, no olvides suscribirte, darle me gusta y empezamos. 16.com en Facebook es una página desconocida la cual no puedes comentar en Facebook. La razón de esto es porque la página ha hecho demasiado spam en Facebook y ahora se encuentra en una de las blacklists de Facebook en una lista negra. Esta página pudo haber sido en el pasado un foro, una red social naciente o alguna página para adultos y cosas así. En la actualidad si tratas de comentar 16.com no te dejará y se te dará una advertencia. El dominio de esta página no se encuentra disponible. Blacklist o listas negras fueron creadas para ayudar a empresas y personas a lidiar con los mensajes tan indeseados los spam. Se tratan de listas que agrupan emails, direcciones de IP o dominios que fueron previamente denunciados como diseminadores de mensajes considerados spam o propaganda indeseada. Generalmente la denuncia es hecha por los propios receptores de estos mensajes por no haber autorizado el recibimiento de estos emails. Las blacklists son generalmente utilizadas por los proveedores de emails como una especie de fuente de investigación que auxilia la herramienta en el proceso de impedir el recibimiento de emails indeseados. Cuando un dominio IP o email consta en una de estas listas el proveedor puede rechazarse a recibir los mensajes de esa dirección por no tratarse de una dirección confiable. Ahora te daré mención de algunos puntos que pueden tratarse de blacklist. Enviar emails en grandes cantidades a destinatarios que no optaron por recibir sus correspondencias. Por consecuencia los receptores de estos mensajes pueden denunciar sus campañas como spam. Enviar emails con contenido malicioso, preconceptuoso o pornográficos. Enviar emails conteniendo virus o software maliciosos. No existe ninguna fórmula mágica para evitar que su contacto sea insertado en una blacklist. A no ser que esté siempre en conformidad con las políticas correctas en esta área. Conforme ya hemos hablado en el video. ¿Conoce el código de autorregulación para la práctica de email marketing? De la CAPEM puede servir de base para orientar a las empresas que buscan informarse sobre lo que es correcto hacer en las campañas de email marketing y lo que no se debe hacer. La CAPEM sirve para orientar al público y a las empresas a transformar su web en un ambiente mejor y más seguro para todos. Como recomendación evite estas prácticas incorrectas, mantenga una lista de contactos actualizada y envíe solo aquello que prometa. Garantizando así una mejor calidad en sus campañas de email marketing. Me complace mencionar una de las plataformas más conocidas como MX Toolbox y que yo recomiendo al 100% es la que regularmente uso. MX Toolbox ofrece herramientas para comprobar el funcionamiento y reputación de un dominio o IP para saber si está en una lista negra, cómo está el estado de funcionamiento de servidores DNS, reputación de los servidores de correo, verificaciones de URL, además de los clásicos PIN y TRACE, entre muchas utilidades. En un próximo video te estaré hablando sobre la plataforma MX Toolbox y las características y herramientas que esta plataforma nos ofrece para un mayor conocimiento y darle la mayor utilidad para poderle sacar el jugo a esta herramienta tan conocida. Si llegaste al final del video no olvides suscribirte, dejarme tu me gusta y dejarme abajo en los comentarios que te pareció este video, que opinas del 16.com de Facebook y que te pareció que es una Blacklist. Recuerda que puedes encontrarme en cualquier plataforma como ArmandoGarciaTV o con el hashtag ArmandoGTV-bajo puedes encontrar todos mis posts. Me encuentro en Facebook, Instagram, Twitter, Trum, en Telegram, te dejaré acá abajo mi canal de Telegram y por supuesto en YouTube. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!